Carnaval Sufren en robar la calma Tu locura, tu cruel ironía Dejan huellas después que tú pasas Y conviertes dichosos en tristes A esos pobres a nadie los salva Carnaval, carnaval que inconsciente Ateropellas con tu bonada Yo soy joven te espero de frente Dile amor que saque su espada Nada temo a tus burlas y dientes Tu sarcástica mueca me encanta Te provoco, conmigo no puedes Yo soy joven y nada me espanta Por ahora te aguardo rabiante Y festejo con gusto tu parcha Embriagando mi espíritu noble Con el ruido de alegres comparsas Mas yo sé que pasado tres luchos Volverás a iniciar el combate Con los viejos te abusas, cobarde Ya ni pido ni quiero rescate Carnaval, carnaval que inconsciente Carnaval, carnaval que inconsciente Atropellas con tu bufonada Yo soy joven te espero de frente Dile amor que saque su espada Nada temo a tus burlas y dientes Tu sarcástica mueca me encanta Te provoco, conmigo no puedes Yo soy joven y nada me espanta No, 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 no. Gracias.